La grabación, y bienvenidos todos a la clase de 31 de julio del 2020 de la geoquímica. De acuerdo al programa planificado, estamos viendo las temáticas relacionadas a la cosmoquímica y a la relación de la creación del universo. Entonces sí hay una parte muy importante que aclarar con respecto a estas teorías. Y por lo menos, bueno, aquí se despiertan una serie de dudas, de incógnitas, y en ocasiones a veces se tiende a cuestionar o a pensar en que el diseño del universo no obedece a un orden. Y la percepción personal de todas estas teorías es que las teorías nos sirven y el estudio científico nos sirve para explicar cómo fue que sucedieron o cómo fue que el diseño ha sido concebido. Entonces, ¿esto qué significa? Que al final de los días, todos los científicos y todos los estudiosos reconocen que existe una mente divina o una mente maestra. Y de hecho, ahora nos toca hablar justamente sobre cuál fue la secuencia, yo prefiero llamarlo como secuencia de eventos, secuencia de eventos que se relacionan a la creación de la materia y al universo propiamente. Entonces, la ciencia es un instrumento que nos permite explicar esa secuencia de actividades en la creación. Nuevamente, esto nos hace pensar y reflexionar. Nada viene por casualidad o nada viene de la nada. De hecho, los mismos científicos importantes como Einstein, que crean la teoría de la relatividad, al final de los días, si en algún instante pensaron que no existía esa mente divina y maestra detrás de todo esto, lo admitieron y dijeron, bueno, es un error, aquí hay un error. En definitiva, nada ocurre al azar. Todo lo ocurre bajo un sistema o un conjunto de actividades causa-efecto. Y viéndolo desde ese punto de vista, vale compartir todo ese cúmulo de estudios o de teorías que nos explican cómo el universo ha desarrollado. Entonces, me gustaría con ustedes, antes de continuar con las láminas, compartirles esta pantalla. Bien, entonces, ahí tenemos nosotros la vista de, diríamos, las etapas de creación del universo. Entonces, existe una línea de tiempo importante con respecto a los estudios científicos. Y esto empieza desde 1930, año en que Hubble, Edwin, habla sobre la expansión del universo. Y la expansión es todo ese cono que ustedes ven. De hecho, esto obedece a un modelo matemático. Y menciona que el universo empieza a crearse con una densidad puntual y una materia puntual. Entonces, al momento en que esto ocurre, esa materia puntual o ese punto, ese es el que empieza a expandirse. Y aquel elemento que es causante de esa expansión es justamente la cantidad del tiempo. Una cantidad de tiempo que finalmente ha dividido o ha generado las fuerzas fundamentales. Y llámense fuerzas fundamentales, por ejemplo, el reforzar la idea de la materia, el tiempo, la energía, el espacio. Entonces, nace justamente el análisis de las fuerzas gravitacionales de los campos magnéticos. Y justamente se habla de una fuerza nuclear por detrás de toda esta expansión. Y es así como el cono que ustedes pueden apreciar, cuando lo analizamos desde la parte izquierda hacia la parte derecha, empieza hablando de fluctuaciones cuánticas. Esas fluctuaciones cuánticas son esos pequeños espacios de tiempo que Hubble en su teoría lo define como 15 por 10 a la menos 33 segundos. Imagínense, 15 por 10 a la menos 33 segundos. Y menciona que en ese tiempo, el universo empieza a multiplicarse. Y al momento en que empieza a multiplicarse, quiere decir que el cono empieza a formar, o esta campana que ustedes ven acostada de manera original, empieza a formarse. Y el primer periodo, si así se le quiere ver, es el periodo de la inflación, que es justamente la cúspide de esta campana. Y la inflación, en cambio, es una teoría que la postula o la investiga Alan Good. Y además, Andrés Linde, también en los años 80, lo confirma o lo continúa estudiando. Y ya ellos mencionan de la aparición del campo gravitatorio. Y habla justamente de la fortaleza del campo gravitatorio y la aparición de aquellos agujeros negros, cerca de unos agujeros negros. Los científicos aún no logran definir qué es, en verdad, el agujero negro. Y hacen relación con respecto a la dimensión de la densidad infinita. Hay algo muy interesante. Ellos parten de la teoría de que el universo siempre está expandiéndose. Nunca finalmente el hombre conocerá la realidad de las cosas. Y en su afán de tratar de buscar un porqué, existen este conjunto de teorías científicas, ¿no? En base a cálculo físico. Ya mismo participa, déjame terminar esta idea. Entonces, esto empieza desde el año 1930. Y, ¿qué más ocurre? Que teniendo una densidad infinita, ese punto con el cual empieza o nace el universo, a eso le llama la singularidad temporal del espacio. Singularidad temporal del espacio. Y este punto, por supuesto, tiene su materia, tiene tiempo, tiene energía, tiene espacio. Esa es la dimensión infinita que le han caracterizado a este punto. Entonces, la inflación, que es ese periodo en que ese punto se expande, empieza la aparición de las fuerzas fundamentales para la multiplicación. Es decir, para continuar avanzando en esta campana. Ahora, note que el tiempo de expansión que los científicos han estimado corresponde a 13.700 millones de años. En sus láminas habla de gigas, gigas años. Esa G grande que ustedes van a ver en su diapositiva es la nomenclatura formal de la unidad giga. Y entonces, hay una etapa que ellos le llaman edad oscura. ¿Por qué motivo de la edad oscura? Porque existen temas que no logran explicar. Entonces, los científicos no logran explicar. Y aparece justamente la discusión de que en estos espacios de materia que no han sido completados, está lo que le denominan la materia oscura. La materia oscura. Y esta materia oscura ocupa su propio espacio energético dentro de esta campana. Aquella materia ya identificada, y de hecho, aquí tenemos que hablar y entrar ya a lo que es la nucleosíntesis, que es la primera parte. Entonces, la nucleosíntesis justifica la formación de elementos los más ligeros, ¿no? Como por ejemplo, el hidrógeno, el litio, el berilio. Pero, pero, estamos hablando de los isótopos. Entonces, la nucleosíntesis, en términos generales o en términos más racionales, ¿no? Porque ninguno de nosotros está dedicado al estudio en profundidad de la física nuclear o de la energía cuántica o de todos estos temas relacionados a la teoría del Big Bang. Nosotros meramente somos lectores, yo lo catalogaría así, somos lectores, lectores que nos informamos de una manera cultural. Más no, hemos profundizado en el tema del modelaje matemático al cual responde esta campana. Si ustedes, con un poco de imaginación, la campana la viran y la enderezan, ustedes van a ver un modelo muy similar a la campana de Gauss. ¿Y para qué usamos la campana de Gauss? La usamos en estadística para conocer la probabilidad del tiempo de vida. Y este modelo matemático, que es justamente una campana, en sus colas o en sus partes finales, yo puedo encontrar en qué momento una especie, por ejemplo, una de las adaptaciones o de las utilidades del modelo matemático, sirve para predecir cuándo una especie va a morir. ¿Y cuáles son los factores de análisis que inciden en la muerte o en la vida de esa especie? Entonces, los científicos han trabajado en estos modelos, considerando los campos gravitacionales, considerando los campos magnéticos existentes en la Tierra, como en el universo, estamos hablando del universo propiamente. Y cuando se habla del universo, hay que verlo como un punto de vista macro. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos con la formación de las primeras estrellas. Entonces, en sus gráficas, tienen ustedes un diagrama. Un diagrama que hace relación del brillo de estos cuerpos celestes. Y hace toda una categorización de las estrellas novas y supernovas en base a esa energía que le permite brillar. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, hay estrellas, que son las novas, que nacen muy brillantes y luego van extinguiéndose hasta desaparecer. Mientras que las supernovas, estas otras estrellas, en cambio, para desaparecer o para eliminarse, tienen que generar un evento catastrófico, al punto de llegar a una explosión. Entonces, de toda la conformación de estas estrellas, de ahí en los planetas, en las galaxias, es a lo que corresponde esta línea de tiempo de los 13.700 millones de años. Bien, con este, esto es un preámbulo. Mire usted, esta ciencia es tan interesante que hay que en realidad empezar entendiendo cuál es la base de lo que se está estudiando. Lo escucho, por favor, a Elías. No más, Daría, no tengo nada que preguntar. Dije que quería saber algo, no más. No puede ser, no puede ser, diga lo que tenía en mente, no puede ser. Diga, participe. A ver, ¿cuál era su pregunta o su comentario? En serio, son válidos también. ¿Qué quería saber a base de que se crea un agujero negro o cómo se dan estos agujeros negros? Porque hay de diferentes tamaños. Hay unos que son colosales y hay otros que pueden ser hasta más pequeños. Sí, bueno, en este momento lo que estamos explicando es el orden de aparición de todos los elementos que hay en el universo. Eso es lo que estamos explicando. Los científicos, yo le llamaría un poco para tratar de acomodar aquellos espacios o datos que no coinciden con sus modelos. Entonces, ellos crean el concepto de materia oscura. Y entonces esa materia oscura es la que tiene correspondencia con los conceptos de agujeros negros. Entonces, todo esto empieza desde la parte de la inflación. Desde la parte de la inflación. Entonces, George LeMaitre es en realidad quien postula la teoría del Big Bang. Pero él lo hace basado en las ecuaciones y en los estudios de Albert Einstein. Entonces, Einstein genera la teoría de la relatividad. Sin embargo, cuando él genera la teoría de la relatividad, las ecuaciones, él descubre que hay un desajuste en el cálculo matemático de su fórmula. Y ese desajuste es el que le abre una discusión científica. Y finalmente, le permite llegar a la famosa constante de la cosmología. Para poder arreglar ese error en el cálculo del modelo con respecto a la teoría de la relatividad. Entonces, ¿en qué parte de la presentación de su clase estamos? Estamos en el fondo astronómico de las cosas. Entonces, el fondo astronómico, por eso le registra a usted o le menciona que la nucleosíntesis es el proceso de creación de los elementos. Desde ahí parte. La nucleosíntesis, los científicos le llaman la nucleosíntesis primordial. Menciona también que el origen de los elementos es una cuestión geoquímica, astronómica y cosmológica. ¿Por qué hay esta diferenciación? Geoquímica proviene de la materia que está en la Tierra. La parte astronómica tiene que ver con la teoría o con los orígenes del universo propiamente. La parte astronómica tiene que ver con las estrellas, la formación de las famosas estrellas novas y supernova. Y la cosmología ya es abarcar el campo más amplio o macro. Pero, en este caso, como lo hemos mencionado y como hemos realizado, es el universo, la creación del universo. Es lo que les decía, que en su texto menciona que el universo comenzó hace 3 o 12 millones de años. Ahora nosotros sabemos que hay otras especificaciones que son 13.800 millones de años. Esa es el giga. Es decir, de los 6 ceos que le van a acuñar a ese número. Y desde entonces mencionan los autores que el universo está en expansión. Se enfría, un huevo de gas se enfría y el bolsona se edifica y se expande. Hay una decisión muy importante. ¿Cuál es la decisión más importante? Es decir, ¿cómo no tienen? Y a la justa, que no es de acuerdo en que el universo esté permanente en expansión. Inclusive Einstein, en su teoría de la relatividad, también cuestiona en cierto grado la expansión continua o infinita. En fin de ahí no puede haber una expansión infinita. Que eso debe tener un límite. Y una vez que el universo llega a su límite, pues ahí logra estabilizarse. Para estabilizarse significa que van a pasar otros miles de millones de años. Entonces, la hipótesis que los sitios mencionan, parte de dos observaciones. Las relaciones, esto de cambio al rojo y la distancia y la reacción, tienen que ver con las temperaturas. La existencia de las altas temperaturas. Y el cambio de estado de los gases hacia la materia, la parte sólida. Y por supuesto, estos cuadritos que usted ve que están trazados en su campana, esos son los intervalos de tiempo. Y son los intervalos de tiempo en el cual toda esa masa gaseosa, muy, pero muy, muy, muy caliente, va bajando su gradiente de temperatura. Hasta poder formar, por ejemplo, las primeras estrellas. Esta que ustedes ven que parece como una cejita, es un símbolo que significa aproximadamente 400.000 años. Aproximadamente. Vuelvo a insistir, estos cálculos o los modelos matemáticos no son infalibles. Y siempre pueden presentar errores. Errores que el hombre no logra todavía explicar en su totalidad sobre la creación del universo. Y de hecho, pienso que nosotros nos extinguiremos y seguiremos sin conocer en realidad toda esta maravillosa estructura que está desarrollada aparte de nuestro mundo, nuestra tierra. ¿Qué más hay que mencionarles? Volvamos a la presentación. Bueno, ese es un gráfico menos completo o simplemente alusivo al tema de la cosmoquímica. Antes de entrar al diagrama de Herzl-Russell, vamos viendo un poco, vamos revisando lo que corresponde a la nucleosíntesis. Entonces, la nucleosíntesis es un periodo en el cual empiezan formándose todos los elementos ligeros. Entonces, estos elementos ligeros son el hidrógeno, el helio, el litio, el tritio y el berilio. Y estos elementos ligeros nos referimos puntualmente a los isótopos. Entonces, el hidrógeno con su isótopo de euterio. Hablamos del helio y el helio tiene su isótopo 3 y su isótopo 4. Lo propio sucede con el litio. El litio tiene el isótopo 7 y el isótopo 6. Y así como se forman esos isótopos que son estables, también se forman aquellos que son inestables. Y estos isótopos inestables usualmente son radioactivos. Y un ejemplo del isótopo radioactivo es justamente el tritio, que es 3H. Asimismo, aparece el berilio, pero el berilio llega con sus isótopos en cantidades totalmente despreciables. Más tengo una preguntita. ¿Y estos elementos radioactivos siguen siendo ligeros? En algunos casos sí. Pero recuerde que nuestra tabla periódica está constituida por más elementos. Recuerde eso. Y también recuerde que nosotros tenemos, inclusive hasta inserciones de nuevos elementos que se han descubierto en la Tierra. Ahora, estamos hablando de la formación del cosmos. Ojo. Y muy importante esa observación y ese ojo que le pongamos. Porque significa que son gases o son elementos que existen en el universo y no se circunscriben a la Tierra. Es decir, estos elementos pueden encontrarse en otros planetas, inclusive pueden encontrarse en las mismas estrellas. Y con la aparición de estos isótopos, o la explicación de estos isótopos, también responde a la presencia de la formación del protón y del neutrón. Luego eso lo vamos a conocer como el átomo, como el núcleo del átomo, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. Sin embargo, también se identifican las familias de los neutrinos. Y esos neutrinos no son otra cosa, sino los electrones, el tau y el famoso muon. Pero ellos son el complemento de la base establecida por el protón y el neutrón. Entonces, esa es la nucleosíntesis, la nucleosíntesis primordial de la cual se habla. Ahora sí, vamos a estos diagramas. Entonces, nosotros decíamos que el átomo, ¿no? Para hacer una referencia más conocida. El átomo es la base de la materia. Y a partir de la nucleosíntesis que distingue el protón y el neutrón, y posteriormente esas familias de neutrinos, ahí tenemos el famoso nacimiento de las estrellas. Y las estrellas se definen por sus colores. Y normalmente van desde las altas temperaturas, que son las estrellas blancas azules, hasta las estrellas rojas, que están en el lado derecho. Este diagrama de Herzblom cruza dos importantes o relaciona dos importantes factores. Me voy a saltar del átomo. Entonces, habla de la magnitud absoluta y habla de la luminosidad comparada con la luminosidad del sol, propiamente. Entonces, las estrellas nacen conforme estos elementos van enfriándose. Y van enfriándose justamente en esa etapa llamada nucleosíntesis primordial. Y ustedes ven esta gama de colores, desde azul hasta el rojo incandescente, que es la luminosidad del sol. Y compara con una escala numérica también el tamaño o la magnitud absoluta de la estrella. Entonces, ahí tenemos en la franja central la secuencia principal número 5. Esa corresponde a una categoría de estrellas. Están las estrellas supergigantes, que son las supernovas, y las gigantes, que son las novas. Y a esto se le acompaña también... Vamos a regresar a la lámina anterior. Bueno, ahí le estaba explicando, lo que le decía sobre las secuencias principales. Pero a mí me interesaba, con ustedes también, insertar esto, ¿no? que la luminosidad de las estrellas, aquellas muy grandes y luminosas, se van a subclasificar. Y estas estrellas corresponden o tienen una antigüedad de creación de un millón. O el tiempo que se acumula con un millón de estrellas supergigantes. Una de estas estrellas muy grandes y luminosas es la más cercana, es la Canopus, que está a 310 años luz. Otros ejemplos de estrellas grandes también son Betelhaus, Antares y Rigel. Entonces, ellas son estas, las que están en el primer plano, en la parte superior del diagrama. Esas son las estrellas supergigantes. ¿Qué más hay que mencionar de este diagrama? En este diagrama se estima que hay un total de 22.000 estrellas. Esto del catálogo y parcos es un documento, es un documento de estudio en el cual se basaron o permitieron la construcción de este diagrama. y en ese catálogo se identifican inclusive aquellas, las estrellas enanas rojas y las estrellas enanas blancas. Y justamente yo de esto les mencionaba al inicio de la clase que las estrellas tienden a destruirse y a desaparecer. Pero hay dos formas en que una estrella se destruye o se desaparece. La primera, aquellas estrellas tipo nova, brillantes, que simplemente van bajando la intensidad y la luminosidad hasta que finalmente se disocia esa esa materia. pero las estrellas supernovas o las más grandes no ocurre así. Ellas no sólo van reduciendo la luminosidad sino que terminan en un evento catastrófico que es una explosión y ahí liberan ellas el conjunto de gases. de hecho la mayoría de estas estrellas tienen como el combustible el hidrógeno al igual que el sol y por supuesto las estrellas van desde la parte de arriba hacia la izquierda van las estrellas gigantes cubren esta esta parte superior que hablamos de magnitudes a la a la menos 10 o a la 10 a la 5 perdón 10 a la 5 y 10 a la 5 con temperaturas de hasta 4000 grados kelvin entonces las super estrellas hacen un barrido horizontal y si ustedes observan este barrido horizontal implica que ellas tienen temperaturas entre 4000 hasta unos 5000 grados kelvin no pensemos en el 6000 porque el 6000 es una característica de de aquellas estrellas gigantes no las super grandes o no las super novas sino las las tipo nova yo prefiero llamarle el diagrama habla de la super gigante pero los técnicos también le suelen llamar supernova entonces las temperaturas de la supernova están en un promedio entre 4000 grados kelvin hasta unos 5000 no 4500 grados kelvin y la dimensión de ellas como tal la dimensión de ellas le corresponde a a 10 a las 5 master una acotación en lo que yo he podido investigar referente a los agujeros negros porque es algo que sí me llama la atención he escuchado que justamente ellos se crean por las explosiones de estas estrellas por el impacto que que tienen en el espacio tiempo según la teoría de Einstein que es como un manto de rayas cuadriculadas etcétera han analizado que en el universo y vamos a regresar un poco ya mismo le damos la palabra a Elías en el universo no todo el cono del modelo matemático está ocupado por la materia ustedes observarán en el cono que hay unos espacios si lo quiere ver así que no tienen luminosidad entonces ese espacio que no tiene luminosidad es la que los científicos le llaman materia oscura y que justamente en estos espacios contribuyen a la aparición de los agujeros negros ahora había una teoría que mencionaba que los agujeros negros tienen un campo gravitatorio distinto al modelo del universo y lo que es más existe la cantidad de energía nuclear que no ha podido ser cuantificada entonces por supuesto como todo como toda materia la estrella la estrella desaparece la estrella tiene un tiempo de vida entonces al momento de extinguirse termina devolviendo la materia a este a este cono que le llamamos universo y habrá por supuesto un un contribuyente a esta materia oscura pues que los científicos lo han denominado y que por ende tendrá que ver o se relacione con el agujero negro pero hacia donde voy la destrucción de una estrella no necesariamente implica el agrandamiento del agujero negro o el aumento del agujero negro no necesariamente es así porque aún existe la formación de nuevas estrellas eso sigue existiendo y por eso es que los científicos al inicio dicen bueno hay una expansión permanente del universo es infinito sin embargo otros discuten no eso no puede ser infinito porque la materia tampoco es infinita ahora sí escuchamos Elías era era casi así como lo que usted dice es que lo que dice Félix es que los agujeros negros se crean a base de la supernova que es la muerte de una estrella pero no necesariamente debería ser de esa clase de energía porque que yo sepa o yo he visto información he visto videos los científicos también aprueban la mayoría de que la muerte de una estrella puede ser el comienzo de una nueva porque se supone que esto viene así esto viene enana roja ahí viene como por ejemplo nuestro sol nuestro sol es una estrella joven pero el sol de nuestro sistema solar está sufriendo una pequeña inflamación que es esta pequeña inflamación que se está expandiendo o sea se está convirtiendo en una gigante roja disculpa es inflación exacto disculpenme inflación entonces esa es la primera etapa del cono la parte la parte izquierda que ustedes aprecian eso es una etapa de inflación entonces al universo en cambio lo definen como que la inflación ocurre cuando ese punto ese punto denso ese punto denso recibe un estímulo del tiempo y ahí nace o se expanden las principales fuerzas pero ese estímulo el tiempo todavía sigue creciendo entonces como sigue presente el cono sigue creciendo y si usted destruye o no destruye sino que el tiempo de vida de la estrella ya ha culminado ella devuelve tiene que devolver esa materia al universo y si lo quiere ver más allá pues ahí se cumple la primera ley de la termodinámica de la energía nada se destruye todo se transforma entonces parte de esa materia de de las estrellas da lugar a la formación de otras estrellas como también puede dar una aportación a la materia oscura que eso es el espacio incierto del modelo señora tengo una pregunta a ver doña Teresita la escuchamos este dentro de los ciertos artículos que había leído anteriormente en algún libro que mientras o sea no sé qué tanto tenga de cierto que mientras más grande la estrella más corta es su vida o no es probable o sea es probable pero las estrellas grandes son muy pocas por cierto las estrellas grandes según este modelo según este modelo son la Riguel a ver la la Cepay la Vendel House y la Antares esos son los ojos gigantes una acotación a la compañera de la tele a ver le escuchamos Elías no me confunda no me confunda para mí que ¿qué pasó? me voy a hablar a ver Timillo es verdad que dice la compañera Teresa que mientras más grande la estrella menos es su tiempo de vida porque al ser más grande consume más hidrógeno por lo que el hidrógeno lo es el elio lo transforman en un metal pesado como el carbono y así lo transforman en hierro hasta que se hace más pesada y la gravedad puede la fuerza de repulsión de las de las estrellas grandes sí ya está bien eso es parte de la nucleosíntesis principal pero sin embargo el no yo no le voy a definir tampoco que el tiempo de la vida de la estrella grande es corta porque caso contrario no estuviese definido este diagrama este este diagrama de de no estuviese definido y no estuviesen mencionando a a estos elementos como las estrellas super gigantes no o la supernova yo lo definiría como que una estrella grande tiene mayor consumo de su combustible entonces cuál es su combustible su combustible para ellas es el helio perdón el hidrógeno solamente el hidrógeno no puede ser otra parte del combustible también que utiliza no puede porque el hidrógeno es la materia principal del universo lo transforman en helio el hidrógeno es el principal elemento ligero y es muy usual es el más usual en el cosmos en el universo oh ya viste el hidrógeno y está el isótopo su isótopo deuterio está su isótopo deuterio y también está el tritio pero todo parte desde el hidrógeno y de ahí va la escala hasta el helio a los isótopos de litio y llega a los inestables o los radioactivos que en este caso hay que mencionar alberillo bueno preguntas por favor señores antes de que hemos apuradamente avanzado una dos láminas no más a ver va que quedaron unas tareas por favor hay algunas tareas que están para el siguiente para el siguiente parcial por si acaso no se vayan a a escandalizar porque aparecieron más tareas ya estamos planteando entregas para el segundo parcial ya prácticamente las entregas del primer parcial estarían por culminar en estos primeros días no sé si fue alguna persona de ustedes que me escribió no recuerdo que dijo que no había pulsado el botón de enviar yo no puedo hacer nada si han tenido ese olvido y yo no puedo justificar la nota porque recuerde que el sistema genera automáticamente genera automáticamente la la calificación entonces por favor usted sube algo inmediatamente tiene que pulsar el botón de enviar sin ningún tipo de falla ingeniero al respecto tengo una pregunta con respecto a las tareas hasta dónde sería el primer parcial de las tareas no yo no recuerdo si hay alguna con el tope de hoy pero todas les he colocado el tope hoy de las 23 horas con 59 hasta ahí serían el primer parcial de ahí de las fechas subsiguientes serían para el segundo hay unas hay otro grupo de tareas que entiendo caducan el 9 de agosto el 9 hay una que es para el 5 esa es de la primera o de la segunda del segundo parcial todo el primero todo el primer parcial es hasta el 15 de agosto y yo recuerdo haber colocado tareas que se caducan el 9 y otras el 11 de agosto hay dos que se terminan el 14 ya entonces correcto esas son las hasta ahí el primer parcial pero la última tarea que creo que fue la de la termodinámica ¿no? sí las leyes de termodinámica e investigadores ya esa creo que está para el 21 de agosto entonces ya esa no entra para el primer parcial para el 24 está a mí ¿para cuándo? 24 ya esa no entra para el primer parcial siempre fíjese cuál es la fecha de caducidad del enlace si el enlace se caduca hasta el 15 eso es primer parcial pero si ya ustedes ven que la tarea se caduca el 24 el 21 eso ya es segundo parcial claro que pueden irla subiendo la persona precavida lo puede subir hoy lo puede subir después que del examen pero nunca debe de esperar al último día porque la plataforma se colapsa y no van a poder máster y el cuestionario también hay que resolverlo tienen que resolverlo eso es obligación tienen que resolverlo ya máster había unas investigaciones que usted nos ha mandado entre las tareas que aparte que ha puesto en el Moodle para investigaciones habían otras tareas pequeñas que nos mandó pero esas no están en el Moodle usted nos mandó a investigar obviamente esas no a ver doña Teresita lo que le mandé a investigar fueron las actividades del PDF pero para evitar ese error que usted me dice que si están que no están yo subí aquellas que me interesaban como prioridad y esas son las que están como tareas y usted tiene que subir en el Moodle en el casillero que le corresponde a esa actividad por ejemplo me acuerdo que una de esas tareas eran las fosas marianas sí correcto entonces hay una una manito de entrega de la tarea de las fosas marianas como tal hay otra hay otra de un evento catastrófico creo que en Europa entonces esa si no no me acuerdo exactamente es del terremoto de Portugal y España ya ese entonces ese evento catastrófico es otra manito es otra tarea todo eso es para el primer parcial ya dentro de un pdf que usted nos habló la vez pasada había uno por ejemplo el nombre de la placa tectónica por ejemplo ese ese no está no está subido pues ese no está con las manitos ese no está ahí ya pero ese yo lo subí junto con las fosas marianas ¿está bien o no? o debería haber subido solamente las fosas marianas no está no está además no está bien si lo subió con las con las fosas marianas está bien o ya listo pero lo que yo voy a calificar son las fosas marianas porque eso es lo que me ha interesado correcto ya listo Máster eso era ya por favor prendan la pantalla para tomar el para tomar el lo subió